Tenemos más información ahora desde el Servicio Médico Legal, Cristian Barro. Sí, información que queremos compartir con ustedes. Han pasado varias cosas en los últimos minutos. Primero, bueno, las carrozas fúnebres ya han tomado posición en un costado del Servicio Médico Legal. Son tres, básicamente. Una, sabemos que está destinada al funcionario FACH que ha sido identificado. Y bueno, las otras dos son las que ustedes ven que están destinadas también a las personas que ya han sido identificadas. Segundo, hace más de 20 minutos también ingresó una van de Televisión Nacional con una productora de Buenos Días a Todos, además de los familiares directos, padre y madre de Roberto Bruse. Y ahora las carrozas están ingresando entonces al Servicio Médico Legal. Momentos antes, el director del mismo servicio, Patricio Busto, señaló que se está trabajando a toda marcha para poder hacer todas las pericias necesarias para poder entregar lo antes posible el cuerpo. Y a juzgar por las imágenes, todo parece indicar que así se va a cumplir. Nos indican que estas dos carrozas, las que ustedes ven, son las carrozas que corresponden a los funcionarios de Televisión Nacional de Chile. Mauricio. Y acompañamos, obviamente, a las familias de Silvia, de Roberto. No sé si, Cristian, tienes algún otro antecedente respecto de qué va a ocurrir con ellos, sus retos. No sé si hay algún detalle de dónde van a ser llevados ahora. No, fíjate, Mauricio, que no tengo ese antecedente. Hemos mantenido una cierta distancia con los familiares. En el caso de Roberto Bruse, sus padres ingresaron en una van absolutamente cerrada. Por supuesto que ninguno tampoco ha querido conversar con los periodistas. Y nosotros tampoco hemos hecho el intento de establecer algún tipo de diálogo. Está lloviendo, mucha gente ya se ha ido a sus casas. Bueno, y esta es la imagen que ustedes pueden ver de lo que está ocurriendo en el frontis del Servicio Médico Legal. Muy bien, Cristian. Vamos a regresar contigo en cualquier instante. Una información que, evidentemente, está en desarrollo también en ese punto de Santiago. Muy bien. También es tranquilizador que todo el trabajo del Servicio Médico Legal se pueda llevar adelante de una manera tan pronta. Y que todo este trámite, que también implica aspectos legales, aspectos de procedimiento, de protocolo, se pueda llevar adelante lo más rápido posible para que las familias puedan iniciar el proceso del funeral, de acompañarse, de estar con el cuerpo de sus seres queridos. Sí, bueno, tú lo decías temprano, en medio de toda esta tragedia, de la inmensidad de esta tragedia, el consuelo de tener ahí el cuerpo de su familiar. Cristian, ¿estás ahí, verdad? Sí, lo escucho. Sí, ¿tú tuviste oportunidad de conversar personalmente con el director del servicio, con el doctor Bustos? Sí, si quiere les puedo contar quizás un poco más de detalle respecto a estas pericias que se realizaron el día de hoy como la futura. Hay algo que preocupa y que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoran también los demás cuerpos a ser encontrados? ¿Y cuánto de eso también dificulta para poder hacer justamente una autopsia, para poder hacer el proceso de reconocimiento y para también entregárselo a los familiares? Entonces, él señala que en este caso en particular, en el día de hoy, se pudo hacer la diligencia sin tantas dificultades. Sin embargo, él ve con preocupación lo que vaya a ocurrir en las próximas horas, de acuerdo, digamos, también a las cosas que vayan sucediendo, a los hallazgos posibles también que vayan ocurriendo allá en el archipiélago. Te quería hacer una pregunta sobre la autopsia. ¿Como procedimiento es necesario porque es una muerte violenta? ¿Es por eso? Así es. Es necesario. Hay unas dudas que no hemos podido resolver. ¿Por qué esta autopsia o por qué las pericias se dividieron en dos? Y bueno, nosotros no somos expertos, pero la principal duda que teníamos era por... ¿A qué te refieres a...? Uy, perdimos ahí la comunicación con Cristian Barró, estábamos comentando... No, 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 no. Ahí volviste, Cristian. No, estamos tratando de restablecer la comunicación con Cristian Barró y estábamos... Él nos estaba dando cuenta de cómo se llevan adelante los distintos procedimientos del servicio médico legal, que en una primera instancia hicieron el reconocimiento dactilar en la base aérea del bosque, cuando llegaron las primeras víctimas, los cuerpos de las primeras cuatro víctimas, y luego se termina el procedimiento en el servicio médico legal. Nos estaba explicando la razón de por qué se está operando de esa manera en esos términos. Pero reiterar lo importante que es que todo se ha llevado adelante bastante rápido y también que los cuerpos fueron encontrados esta mañana a 670 kilómetros de donde nos encontramos en este minuto en Santiago y ya esta misma noche las familias pueden estar con sus seres queridos y eso es algo que hay que felicitar a la gente que ha estado a cargo del operativo en ese sentido. De todo el mundo, lo decíamos más temprano, del esfuerzo y del compromiso de, a esta altura, miles de personas que están dando lo mejor de sí para dar consuelo en la medida de lo posible a cada una de estas 21 familias. Y no puedo dejar, además, de hacer notar, aun cuando era una posibilidad de pronóstico, que después de haber tenido una semana soleada, al menos aquí en Santiago, incluso en algún día con temperaturas de casi 30 grados, esta noche estamos bajo la lluvia aquí en la capital. Cierto, estamos viendo imágenes de cuando estaban llegando los cuerpos al servicio médico legal. Tenemos declaraciones de ese momento del director del servicio, el doctor Patricio Augusto. Se escuchemos. Esto va a ser un trabajo de algunas horas, esperamos poder cumplir con ello. Para eso están trabajando nuestros peritos intensamente. Si se termina con uno, va a ser entregado inmediato, va a ser así el procedimiento, o sea, esperar que todo cumpla con la autopsia. Nosotros tenemos que entregar la información, sea de la identidad, cuestión que ya hicimos, con el fiscal a cargo del procedimiento, y luego cuando nosotros terminemos nuestras pericias, también se lo entregamos al fiscal y él autoriza la entrega a los familiares. ¿El fiscal autorizó ya las autopsias? ¿Apenas, perdón? ¿Las autopsias fueron autorizadas finalmente por el fiscal o no? Por supuesto que es el rol institucional del servicio médico legal proceder a la identificación de determinación de casos de muerte. Apenas tengamos información nos vamos a comunicar con ustedes. Doctor, ¿se puede determinar una vez que llegue el cuerpo el tiempo en que es reconocido? La gente está muy preocupada de lo que ocurre con los tiempos. ¿Se le puede dar alguna certeza de aquello? A ver, como es de conocimiento público, el avión aterrizó a las 7 de la tarde y entregamos las identidades en dos horas. Por lo tanto, los tiempos los estamos acelerando al máximo posible. ¿Y ese tiempo se va a repetir, doctor? Depende, por supuesto, de las condiciones en las cuales lleguen los cuerpos y el tiempo transcurrido. ¿En el fondo definitiva es posible que entreguen hoy día en la noche los cuatro cuerpos? Estamos haciendo todo el intento por avanzar en las pericias. Nosotros tenemos que realizar radiografías, tomas de muestras de sangre, muestras histológicas, parabiopsia, etc. Pero en paralelo también estamos trabajando con nuestro laboratorio de genética para cuando tengamos la posibilidad de contar con los otros 17 fallecidos. Bueno, ahí está el doctor Busto del Servicio Médico Legal. Todos haciendo su mejor esfuerzo en esta noche de sábado aquí en el país. Y también pareciera que adelantando el trabajo para lo que puede venir con los otros 17 cuerpos y haciendo trabajo de genética previo en caso de que fuese necesario exámenes de mayor precisión en la eventualidad de que los cuerpos no estuvieran en tan buen estado que es algo que no quisiéramos. Pero es una posibilidad cierta cuando hablamos de un choque, de un impacto tan fuerte y de la destrucción que significa también el mar para un cuerpo. Bueno, vamos a dejar por un momento lo que está ocurriendo ahí en el Servicio Médico Legal. Gracias.